Yo los felicito a ustedes por esta jornada victoriosa que derrotó el golpe de Estado y los felicito porque este primero de mayo es el primero de mayo más glamoroso, más movilizado, más poderoso que jamás se haya visto en la historia de los primeros de mayo. Y vamos a terminar esta jornada y este acto con nuestro canto, con nuestro mantra, con nuestra oración nacional, con el gloria al bravo pueblo cantado desde el corazón, desde sus hogares, desde las plazas, desde las calles, por todo nuestro pueblo. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Adelante! Bolívar, padre Bolívar, lo hemos visto Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A sube la pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda Desde el corazón, sí soy yo Pero despierto cada cien años Cuando despierta el pueblo Y me respondió el mismo Y me respondió el mismo Y me respondió el mismo ¡Viva Venezuela!